La 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 Por sus calles, para y suba Conozca este paraíso Que es nuestra linda Cuba La risa de un niño que en el viento viaja Eso es Cuba La luz de la tarde, el mar que te llama Eso es Cuba Mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo Alma tierna donde descansar Más que playa, color y palmeras Te esperan en Cuba Pueblo adentro tendrás el encuentro Con lo mejor de Cuba Mano abierta y abrazo sincero El refugio sereno a cualquier tempestad Esperanza que ha ido creciendo Alma tierna donde descansar Pueblo adentro hallarás el encuentro Con lo mejor de Cuba ¡Suscríbete! Como el agua de su talla, como el sol en su montaña Como el rojo de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Antensidad Como el agua de su talla, como el sol en su montaña Como el rojo de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Antensidad Te invito a conocer un paraíso sin igual Coronado por el mar de la santilla Sin corsarios ni piratas Sin leyendas de ultramar Coronado por su historia singular Te invito a conocer su tradición, su corazón A disfrutar la risa de sus niños Te invitaré también a adentrarte en Hermancada En la sierra en Santa Clara En la plaza con Martín Y tú querrás tal vez elevarte hasta el Turquino O pasear por Paracoa, Camagüey o Trinidad Como el agua de su talla, como el sol en su montaña Como el rojo de su mente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autensidad Y cuando mis palomas te reciban en mi mar Comprenderás la paz de mi sonrisa Y entenderás por qué mi cultura está tan viva Mis hazañas deportivas, mi salud, mi educación Y entenderás por qué además de va de vero Te recibe un pueblo entero Con Fidel y con el Che Pues Como el agua de su talla, como el sol en su montaña Como el rojo de su gente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autensidad Como el agua de su talla, como el sol en su montaña Como el rojo de su gente que sonríe diferente Así es mi Cuba, mi hermano Autensidad